¿Qué es la Oficina de Operaciones? 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 ¿Tben Estados Unidos ¿Qué es la Oficina de Operaciones? ¿Qué es la Oficina de Operaciones? ya está, lo que hay reforzado, eso es lo que se hace para que tengan idea las comisarías o la policía tienen dos funciones, la prevención y las investigaciones de fuente lo más importante es la prevención perdón, por favor déjenme contestar porque ustedes saben de donde vienen los chorros saben muy bien bueno, también me contesto a ver, vecinos, vecinos periquen, si salen para estar rodeados si salen los queridos bueno, estamos regresando si no, si no, si no, si no si no, si no, si no estamos perdidos estamos perdidos así, así pasamos tiempo a la villa a la villa hay que me echarse a la villa hay que me echarse contestar si ponemos tiempo no, no, no importa si a donde está bueno, eso tengo cuatro minutos perdón dejen que contesten por favor ya se va a contestar todo pero dejen que contesten por favor a ver lo importante es que más la violencia no sirve si, por favor vamos a hablar si hay gente que no sabe hablar nosotros le vamos a hablar déjenme que contesten no pasa no pasa concepts soy a ver un segundo a ver no, no, no llegó no, no llegamos nada no, no escucho nosotros como geenciER tenemos dos funciones una es la prevención del delito y otra actuar cuando el delito como asistente de la justicia cuando el delito ya ocurre o sea entre tres Community delincuente. Obviamente que la más importante es la prevención. Cuando un delito ocurre, nosotros ya fallamos. ¿Lo agarremos o no lo agarremos? ¿Me entiendes? Lo que tenemos que procurar es que el delito no pase. Eso es lo más importante. Eso se llama prevención. Cuando el delito ocurre, vamos tras el delincuente a ofrecerle al fiscal todas las medidas probatorias para que el fiscal pueda detener al refuerzo. Eso no depende muchas veces de la policía. ¿Me entiendes? Porque la sola denuncia o el solo acta iniciado por oficio no basta para detener a una persona. Hay que robarle el detenere. A ver, se le impide la prueba para detener a una persona. ¿Van a traer el delincuente cuando el delincuente ya se fue? ¿Y el minuto 15, minuto media hora que el delincuente se fue acá? Yo estoy cansado de ver eso. O por el policía en la puerta de mi casa vive la policía 20 minutos de ver, chorros lógicos, desalados. El chorro de ser policioso. ¿La policía viene el paro antes que hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado? Por eso le digo, el más importante es la prevención. Obviamente que lo más importante es que el delito no ocurra. Si el delito ocurrió, se le da intervención a la justicia. De ahí se interviene la justicia. Nosotros lo que hacemos es brindarle a aplicar todas las pruebas necesarias. Ahora bien, ahí entra el otro tema. Nosotros lo que necesitamos mínimamente para detener a una persona es agarrarlo en el acto en flagrante delincuente o por lo menos una denuncia hay dos testimonios. Que es muchas veces lo que más cuesta. Es lo que más cuesta. Nadie quiere... Hay muy poca gente que quiere hacer la denuncia y menos gente aún que quiera salir del testigo. Esta comisaría tiene un promedio de entre 8 y 15 allanamientos mensuales. Todos los meses. Este mes a esta altura ya hay 15 allanamientos. ¿Por dónde, señor? La mayoría, el 80% son de la Villa de Tati, Villa Azul más que nada esa sola. O los testigos y correspondientes y todo. Cuando hacen un allanamiento ya tienen los testigos preparados. Claro, claro. Y para hacer un allanamiento yo necesito un denunciante y dos testigos. Por eso allanamiento y también se puede lograr la detención. Porque a veces allanamiento es 50 a veces allanamiento es detención de la persona. Y entra en un promedio en esta comisaría de 80 del río mensual. A ver, comisario, yo entiendo el proceso que usted me está diciendo. Nosotros lo que estamos preguntando concretamente es qué necesito usted para responsarlo. El proceso que usted conoce no parece malo. Pero yo quiero un número del comisario. Necesita decisión política, señora, de arriba. ¿A quién vamos? A ver, ¿a dónde vamos después de usted? A la de arriba. Escuchemos la respuesta por un poco si te les hace. Señor, señor, por favor, estamos hablando bien. No de cuentas sobre cosas que... No me está dando cuenta. El comisario ya lo está... No me voy nada de acá porque a mí me casi lo matan. No me voy nada. Lo voy a terminar matando yo a los chocos. ¿Voy está? Sí, ya sé. Esa es la historia. Lo voy a terminar matando yo. No se perguen y me gustan ustedes porque no... No me importa. Yo... Yo le voy... Yo le voy a... Yo le voy a... Yo le voy a... Yo le dije... Obviamente todos los medios de personajes que me manden yo lo hago. Ahora, hay que tener en cuenta que hay dos cuestiones con el tema de la disimulidad. Hay cuestiones de fondo que por ahí los comisarios no vamos a poder manejar. ¿Entiendes? Las cuestiones de prácticas y diarias sí, pero hay cuestiones de fondo con respecto a la disimulidad que superan lo que es un comisario. Por ejemplo, que no haya más delincuentes, más policía, sino que haya menos delincuentes. ¿Entiendes? Ahí... Que están en el... Por eso lo tenés que manejar vos con tu jefe. ¿Tienes que... Eso no... ¿Tienes que... ¿Tienes que... que no haya más delincuentes? ¿Tienes que... que no haya más delincuentes? ¿Tienes que...